Voy por el 400, con mi nombre, 459 o por ahí, publicados 426 o 27, publicados, con mi nombre, porque cuando era freelance también hacía locuras con pseudónimos. Por Dios, cuando me muera, te juro que voy a descansar para siempre. Nunca más haré nada, pero mientras esté vivo, por Dios, yo estoy aquí para escribir, me encanta lo que hago, las ideas nunca me faltan, tengo el privilegio de que cada día tengo ideas, quiero escribirlas, soy feliz haciendo lo que hago, ¿para qué voy a parar? El día 29 de mayo del año 2011, leí un artículo en Barcelona de un periódico, yo los periódicos son mi fuente principal de ideas para libros, aparte de los viajes o lo que se me ocurre, y hablaban del jade como una piedra que en China es mágica, que tiene una gran fuerza, y ahí empezó la idea. Ya había hecho dos novelas que ocurren en China, pero de repente vi que ese libro era una historia fantástica, de fantasía pura. Me imaginé a la tierra con un corazón de jade, una piedra, alguien se lo roba, la tierra se muere, ya sale la ecología, hay cinco reinos, hay guerras, hay amores, entonces me imaginé una historia increíble, y durante todo el verano de 2011 estuve cada día dos horas en una piscina, tumbado, imaginándome la historia. Me imaginé a dos hermanos que uno se niega, justamente el valiente, el rebelde, se niega a ir a la guerra por un emperador injusto. En cambio el otro, el pacifista, es el buen chico, para honrar a su padre se va con el ejército. Esa es la típica dicotomía, el valiente no quiere pelear, y en cambio el que no es valiente, ese tiene que ir a luchar. Entonces se queda en el pueblo la hermana pequeña, que en el fondo es la fuente de energía de todos. Entonces es un libro que tiene tantas historias mezcladas que tampoco puede resumirse mucho. ¿Qué hay en el corazón de jade de fondo? Hablo de ecología, hablo de amor, hablo de lealtad, hablo de pasión, hablo de muchas cosas, y es lo que queda. Una persona agarra, estamos en México, agarra una naranja, una naranja, y es una naranja, es así de gorda una naranja. Si la exprime, le caen unas gotitas, tiene dos dedos de juguito, solo dos dedos, que es lo que se bebe. Entonces claro, en mis novelas yo intento que el lector vea la naranja, que naranja más bonita, que fuerte, que bien huele. Pero luego, después de leer el libro, que se beba esos dos deditos de juguito, que es el fondo de cada libro. Eso es lo que yo aspiro a conseguir. El libro americano, desde el año en que se instauró, hace nueve años, yo pensé, quiero que me lo den. Y quiero que me lo den por una razón muy sencilla, porque yo me paso muchos meses de mi vida en América Latina. El libro americano es un reconocimiento, no solamente a mí como escritor, sino a ese amor que tengo por tantos países. Y no es casual, me dijeron que lo había ganado estando en Colombia. O sea que lo recibí en América Latina, no en Barcelona. Dime nombres, te diría 100. Me encantan amigos como Supertrump, Peter Gabriel, Freddie Mercury. Bueno, tengo una fotografía en internet, en mi página web con él, hasta hace 40 años, el día que le conocí. Y le vi muchas veces más. Así que, le sirve un solo nombre. Yo diría que Beatles, Bob Dylan, Lee Zeppelin y Bruce Springsteen.